Bueno, muy buenas noches a todos los que como siempre nos siguen en Soacha Iniciativa Ciudadana. En esta noche nos encontramos, noche de 30 de diciembre, en la comuna número 1, donde ustedes se dan cuenta, el humedal Tierra Blanca se está incendiando. Una emergencia que se presenta desde las 2 de la tarde, acá en la comuna número 1 del municipio de Soacha, pero que gracias a la reacción del Cuerpo de Bomberos del municipio y de igual manera de la comunidad del sector, lograron controlar una gran parte del lado izquierdo, pudieron apagar esto. Desafortunadamente, debido a que el Cuerpo de Bomberos del municipio cuenta con toda la energía, con toda la verraquera de los integrantes de esta institución, no cuentan con el equipo necesario para poder cubrir este tipo de emergencias. Por ende, tuvieron que pedir apoyo de Mosquera, igual manera de la ciudad de Bogotá y la departamental de Cundinamarca. En Cibaté, desafortunadamente, pues tampoco contaban con gente para que pudieran apoyar esta emergencia. Nos encontramos con Julián Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Italia, que nos va a hablar un poco más sobre esta emergencia en la noche o en la tarde de hoy, acá en el municipio de Soacha. Julián, bienvenido a Soacha Iniciativa Ciudadana. Gracias, Eduardo. Un cordial saludo. Y sí, como su merced lo decía ahora, sobre las 2 de la tarde recibo una llamada a la comunidad diciendo que una parte muy pequeña de la humedad estaba comenzando a incendiarse. Salí a verificar y efectivamente ya sobre las 3 de la tarde ya teníamos un gran incendio florestal. Y es una pérdida de vida animal. Vimos como un grupo de patos, sus paticos se fueron, no fue posible rescatarlos. Pero bueno, con la comunidad apagamos un gran porcentaje, puedo decir que un 80% con bomberos oficiales de Soacha y voluntarios de Soacha. Y la comunidad apagamos un 80% del incendio. Y ya pues aquí ya llegó Mosquera, ha llegado a otros demás bomberos. Y esperando que terminen de pagar ese 20% que nos queda, que es el más preocupante porque es donde están las máquinas, por donde vienen trabajando y están las casas de la mal llamada invasión, que es la parte que más nos preocupa en este momento. Muchas gracias Julián. Como se dan cuenta, la emergencia aparte, la gran problemática del humedad, la vida animal, pues la vida de las personas que desafortunadamente están en riesgo en este momento. Como dice Julián, apagaron una gran parte del incendio, pero aunque les decimos, es un 80%, pero ese 20% que ustedes ven allá es bastante grande. Imagínense la magnitud del incendio que se presentó o que se realizó aquí, que se presentó acá en la comuna número 1. Entonces de verdad en el humedad Tierra Blanca. Afortunadamente, pues digamos entre comillas, se logró pedir apoyo de Mosquera y acabaron de llegar unas máquinas, de igual manera del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Entonces esto es un llamado a la administración municipal, al señor alcalde Elías Argonzales. No podemos ser indiferentes a estas necesidades de tener un buen equipo de bomberos, porque la parte humana la tenemos. Los integrantes del Cuerpo de Bomberos del municipio de Soacha realizan una labor grandiosa en nuestro municipio, cubren las emergencias con toda la disposición, pero desafortunadamente ellos, como nos comentaron tras de cámara, se les hago a los ojos de ver que no tienen el equipo necesario para poder cubrir estas situaciones que se presentan. Y estas cosas no avisan, ¿no, Julián? Desafortunadamente no avisan. Más un 30 de diciembre, hay esperas de que el 2018 se vaya y nos deje, pero nos deja con un gran sabor amargo, que es la quema forestal. Y desafortunadamente el 20%, como usted lo decía, es el 20% donde está más difícil. La maquinaria no entra, la maquinaria humana, si lo podemos llamar así, o los bomberos, por más que tengan la voluntad, no alcanzan a llegar donde está el incendio. Están haciendo todo lo posible, como tú puedes ver, tres máquinas están tratando de ingresar hasta donde más pueden, pero pues la verdad, en mi ignorancia, que no sé nada de incendios, lo veo complicado. Por el lado de Torrentes, por el lado del nuevo colegio, están haciendo todo lo posible los bomberos que están llegando a apoyar, pero pues la verdad, de mis tres años que llevo como presidente, esta es la cuarta vez que veo que se inciende el humedal, pero es la más dura, es la más dura ver cómo el humedal se nos está acabando. Y pues para mí no hay otra responsable más, sino Esperanza Montoya, a lo cual yo le he pasado oficios, le he erradicado, y pues lastimosamente a la señora Esperanza Montoya le quedó grande la dirección de medioambiental. Le hago un llamado muy respetuoso también a la doctora Olga, al secretario de gobierno, que por favor nos miren los bomberos de Soacha. Tengo entendido, la maquinaria está, pero pues cuando la mandan a arreglar o a revisar mecánicamente, no le hacen lo necesario. Y también que nos miren los bomberos de Soacha, son 20, 2 están en vacaciones, perdón, son 7, 2 están en vacaciones, hay 5. Y en Soacha hoy hubieron 3 incendios, el más grave fue el de acá, pero necesitamos la verdad una mirada a la administración hacia los bomberos, y yo responsabilizo de este incendio, de estas muertes animales, a Esperanza Montoya, la dirección de medioambiental. Así es, Julián, Esperanza Montoya, pellizquémonos, pellizquémonos. A veces colocamos a personas ahí que realmente no entienden ni tienen idea de lo que es gestionar. A veces piensan que solo hablar durito es la forma de realizar su labor y no. Ustedes tienen que trabajar y tienen que trabajar. Y si ven que les queda grande o cuando uno los entrevista y dicen es que no es fácil, pues fácil, renuncie y déjelo a alguien que tal vez no le parezca fácil, pero por lo menos que le meta los cojones, la verraquera para hacer esta clase de labor. Por favor, y me perdonan que yo lo diga de esa manera, pero las cosas se tienen que decir de la manera que son. Un llamado también al señor William Mayorga, secretario de Gobierno, para que por favor pongan los ojos en el humedal, pongan los ojos en la institución, como lo es en este caso el Cuerpo de Bomberos del municipio de Soacha, para comprar equipos. Esto era lo que hablábamos en días pasados cuando vino la visita del señor presidente de la República, cuando vino la visita del señor presidente de la República, donde habló de dar una donación de 15 mil millones para un megacolegio. Buenísima la educación, pero uno tiene que darle esas prioridades. Y esto es una prioridad, necesitamos equipos. Miren ese incendio tan grande que está ahí al fondo, y eso que solamente queda el 20% de lo que había desde las 2 de la tarde que inició el incendio, ¿cierto, Julián? Entonces, imagínense, y no lo han podido controlar, y lo más preocupante que se ha perdido una gran parte de vida animal es la cercanía que está con las casas, con estas invasiones que son seres humanos. No falta por ahí el que empieza a relucir y a alegar y a decir que quién los manda. No, son seres humanos y prevalece la vida humana por lo que sea. Entonces, llamado, señor alcalde Eléazar González, al señor secretario de Gobierno, William Mayorga, y a la señora Esperanza Montoya. ¿Dónde está la señora Esperanza Montoya? Debería estar aquí. También debería estar aquí. Debería venir alguien. ¿Dónde están los concejales? ¿Dónde están? ¿Dónde está el señor alcalde? Señor alcalde, usted debería estar en este momento, acá, en esta emergencia que se está presentando. Debería de venir, porque si usted vive acá en el municipio, ¿dónde están todas estas personas? La señora representante, todos aquellos que hablan de lo que es una comunidad y estamos en una emergencia un poco grande acá en la comuna número uno, en el humedal Tierra Blanca. Ya hacen presencia equipos, máquinas de la ciudad de Mosquera, del municipio de Mosquera, perdón, que vinieron a apoyar, de igual manera se están tratando de acercar otras máquinas y hay unas allá, al fondo, hacia el lado de Torrentes, donde ustedes observan a dar las luces, si lo alcanzan a ver en pantalla, del cuerpo de bomberos de la ciudad de Bogotá, que también vinieron a prestar un apoyo. Para los que no conocen, el humedal Tierra Blanca queda acá en la comuna número uno, cuando uno viene por la vía Indumil, cerca al barrio Villaluz, todo lo que es parte del sector de compartir, quedamos con límites, con torrentes de la comuna número dos, con parque campestre. Vamos a adelantar un poco, aunque los organismos de emergencia que están acá, de bomberos, pues no nos permiten acercarnos mucho, pero, y de igual manera, pues el humo no permite que la imagen se vea tan nítida como nosotros quisiéramos. Soacha Iniciativa Oceana, transmitiéndoles en directo, aparte de esta emergencia que se presenta hoy, o que a partir de las dos de la tarde, ya se había iniciado, la comunidad y el cuerpo de bomberos del municipio de Soacha, lograron apagar gran parte de este incendio, pero como ustedes ven, lo que queda es grandísimo. Estamos acá con uno de los líderes, también acá de la comuna número uno del municipio, el señor Luis Zanahoria. Don Luis, buenas noches, bienvenido a Soacha Iniciativa Oceana. ¿Cómo estás? ¿Qué más, don Luis? Bien, don Luis, cuéntenos un poco cómo se ha desarrollado este tema, cómo lo ve. Pues realmente, Eduardo, yo hasta hace poquito que llegué, supe que, yo estaba por fuera, supe que empezó eso como a las tres de la tarde, pero no sabía qué clase de máquinas llevan a tener inmediatamente aquí, creo que se demoró un poquito, pero eso ya es cuestión de manejo, ¿sí? Detalles que se necesita también la maquinaria grande para poder pasar este charco. Se necesita que tengan sus canoas respectivas, una lancha acuática, para que puedan pasar allá. Esto es conmatado. Allá pueden pasar, pero pueden parar, que no tienen problema de hundirse, porque está totalmente la hierba conmatada, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos esperando. Eso, para que la gente entienda un poco, el contexto del tema, lo que ustedes ven acá, la humedad, todo eso es agua de ahí hasta donde está el incendio. Por eso, es un poquito complicado también que, el organismo, el organismo de emergencia, pues, pueda acercarse hacia allá. Y en la parte de abajo, es donde queda el sector de la invasión, ¿es así, cierto? Esa es la de Villacarola, Villacarola, que queda exactamente por la parte del fondo. Pero, pero, si logramos sostenerla aquí a este lado, porque, porque más allá se encuentra la anfibia, se puede encontrar la anfibia, pero no encontré los empleados, ni me contestaron de parte del Consorcio Humedales, que esa sería una posibilidad de montarse en esa anfibia y acercarse al incendio, para apagarlos. Exacto, don Luis, gracias. También es un llamado a la comunidad. Estos incendios se presentan debido al verano que tenemos tan fuerte, los días, las tardes tan soleadas. La gente es muy responsable. Botan o arrojan vidrios, toda esta clase de elementos que, bueno, ayudan que cuando está haciendo estos soles tan fuertes, pues, cogen la parte seca de la, de la maleza, por decirlo así, y lo que causa son estos incendios. Entonces, también es responsabilidad de la comunidad, de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Acá está humedal y todos los sectores de donde nosotros vivimos. O sea, también tenemos que investigar desde donde empezó, porque empezó por la vía de Indumil, tengo entendido, por la vía de Indumil, con la parte torrente, la parte del colegio que están haciendo a la escuela infantil. Empezó por allá, entonces hay que investigar a ver si es que hubo entrada de personal no autorizado para esa parte, y el vicioso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ha podido, ha podido trascender esta desgracia. Exacto, don Luis. Vamos a ver si podemos hablar con alguno, alguno de los de bomberos, de pronto que nos informen, cómo va avanzando el tema, si de pronto ya tienen como una opción para poder llegar hasta donde se encuentra el incendio. Bueno, vamos a ver, aquí es un poquito complicado, pero aquí vamos. Gracias al apoyo esta noche de Javier López, nuestro camarógrafo, que nos acompaña acá en la comuna número uno. Vamos a ver si hablamos con alguien de los de bomberos que nos pueda informar. Buenas noches, solamente queremos preguntarles algo. ¿Qué más, condante? Buenas noches. Somos de Soh Iniciativa Ciudadana, un medio de comunicación, estamos transmitiendo en directo. Ya los del cuerpo de bomberos nos van a comentar, ¿cómo se va a desarrollar o cómo van a cubrir esta emergencia? Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Cabo Marta Belandia. Marta, ¿tú eres del cuerpo de bomberos del municipio de Soacha? No, de Bogotá. De Bogotá. Gracias, pues primero que todo, muchísimas gracias por venir a apoyarnos acá en el municipio. De verdad que es muy importante el apoyo. ¿Nos pudieras contar cómo ven ustedes el tema? ¿Cómo creen que pudieran llegar para poder apagar este incendio? Pues realmente por este lado no hay manera de ingresar porque está el dragaje y está el humedal. Pero ya hay unidades hacia allá, por la parte de allá pasando. Le vamos a poner esa agua a presión y para tratar de pegarle a esa parte para que no avance más. Para que no avance más. ¿Pero existe la posibilidad que podamos apagarlo prontamente? Sí, claro, esa es la idea, eso es lo que estamos haciendo. Marta, muchísimas gracias, te dejamos que sabemos que ustedes tienen que trabajar. Muchas gracias. De verdad que agradecemos el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, quienes vinieron en esta noche para poder prestar el servicio. Ya unas unidades van por este sector y lo que van es a mandar agua a presión, como se están dando cuenta al fondo, allá ya están enviando agua a presión. Y las otras máquinas están por el lado de Torrentes, por la parte de allá de la Comuna Número 2, para poder opacar. Como decía Don Luis, al parecer el incendio se provocó o se inició por el sector de Torrentes, de la parte de la Vía Indumil, por donde queda el Colegio Nuevo, que también queda con límites, con Parque Campestre. Julián, cuéntanos, ¿han sabido algo de pronto cómo se promovió este incendio? Al modo que yo lo vi, porque yo lo vi y recién empezó el incendio, pude observar que fue clima. Donde comenzó el incendio, es imposible ingresar. Es imposible ingresar, porque incluso nosotros cuando estábamos con los bomberos oficiales de Soacha, fuimos a ingresar hacia esa parte, nos hundimos, mis pies, yo fui hundido hasta la rodilla, tuvieron que sacarme, porque me estaba chupando el humedal, entonces es imposible que llegara allá. Esto, esto, Eduardo y comunidad, y todos los que nos ven por el Facebook Live, esto quiere decir que si nosotros no quedamos en nuestro planeta, ahí es donde va, no votar escombros, no votar cartones, bolsas, plásticos, esto no pasaría. Pero esto, también es culpa de nosotros como humanidad, como personas, porque lo que no lo sirve, votémoslo a donde, no lo debemos votar, y es el, y es el, el este. También aquí, yo podría decir que también responsabilizo también a SEO Internacional, porque a SEO Internacional les pasé una carta, diciéndole que nos pudieran, que nos hicieran algo, que nos recogieran escombros, y pues a la fecha, no recibí respuesta por parte de SEO Internacional, pude hablar con el señor Alejandro, que es el gerente de la empresa, personalmente vinimos hasta acá, y la respuesta que ellos me dio, que él me dio fue, que eso no estaba dentro del contrato que tienen con el municipio, y pues la verdad es muy triste, porque a SEO Internacional anualmente, de Villa Italia, de las 1.398 casas que tenemos, serían alrededor de 245 mil millones de pesos, para que no les alcancen a venir a podar, y recoger escombros, de, de, de la humedad, porque es algo que he venido peleando, y no he tenido ninguna respuesta satisfactoria, por parte de la empresa, para que recogieran los escombros. Ok, Julián, pero también tenemos que resaltar, que la irresponsabilidad más grande es de la comunidad, somos nosotros los más irresponsables, porque botamos vidrio, porque botamos papel, como dice Julián, mire una muestra, mire allá al fondo, somos muy responsables, cuidando nuestro entorno, no nos apropiamos de donde vivimos, y como lo hemos dicho en otro tipo de notas, aquí, esto es el dormitorio de mucha gente de diferentes sectores, del Llano, de la Costa, de Nariño, de Bogotá, y no nos apropiamos, y si nosotros dormimos aquí, quiere decir que somos de acá, y tenemos que cuidarlo, es nuestra responsabilidad, nuestro hogar, donde vivimos, no es solamente donde está la cama, y donde están las cucharas y los platos, es también el entorno, el barrio, la zona, la comuna y demás. Acá ya van a hacer una piscina, al lado de torrentes, van a hacer una piscina de 80 por 80, y desde ahí, van a suministrar el agua del mismo humedal, para hacer todo lo posible de apagar, el lado de acá, como tú puedes ver, mal contados, al 20 tramos, le metieron 300 fuerza, con la máquina de bomberos de mosquera, y aún así, fue imposible, de apagarlo, y si tú mira, literalmente, estamos más cerca de nosotros acá, que los que están por el lado de torrentes, van a hacer una piscina, para que suministren el chorro, hacia acá, a ver si así podemos, si no, pues la verdad, la única es que, llueva en este instante, muy duro, y el aguacero nos ayuda a apagar, esta parte, de incendio, que nos queda del 100%, y lo que es muy complicado, Julián, porque, pues imagínate, donde sí o no Javier, bueno, se ve difícil, la llegada de los bomberos, pero, también acá hay unos esfuerzos, impresionantes, vemos los bomberos, tratando de llegar, aunque ya es poco, lo que queda realmente, del incendio, pero vemos que coge fuerza, se ve que coge fuerza, y si sigue avanzando así, tenemos las casas ya muy cerca, entonces Eduardo, creo que, debemos agradecerle, a la fuerza de bomberos, por la compañía, el esfuerzo que están haciendo, y bueno, invitar a toda la comunidad, a que, por favor, seamos conscientes, seamos conscientes, del daño que le estamos haciendo, al medio ambiente, seamos conscientes, de que debemos cuidar, nuestros humedales, porque, pues, de esto es que vamos a, tener agua, para muchos otros años, ¿no? Agua y oxígeno, así es, totalmente. Bueno, podemos observar en este momento, que el fuego, está cogiendo fuerza, cada vez está aumentándose, y avanzando, avanzando, entonces, los bomberos, los vemos acá, como en reunión, están mirando, la posibilidad de llegar, hasta el punto exacto, y poder ayudar a mitigar, el fuego, porque la verdad, está muy, muy cerca, a las casas, muy cerca, y adicional a eso, no solamente, está cogiendo fuerza, hay fuertes vientos, que están haciendo que, el fuego avance, fuego avance, entonces, esperamos que, lo que se está haciendo, en este momento, el, la piscina que se quiere, hay que hacer, para que pueda haber presión, y llegar hasta, el lugar, donde están las llamas, sea exitoso, porque si no, entonces, vamos a tener que, ver, cómo avanza, estas llamas, hacia, lo que, pues, ya han denominado, acá la invasión, entonces, esperamos, esperamos que, esto baje, como decía, Julián, pues, Dios permita, que llueva, y nos ayude, a que esto baje, para que no vayamos a tener, ningún otro tipo, de pérdidas, aparte, de las animales, y las forestales, que ya se han visto, seguimos transmitiendo, en vivo, desde, lo que es, el humedal, ya, siendo, aproximadamente, las nueve, de la noche, estamos en vivo, y en directo, desde el humedal, mostrándoles, el incendio, que inició, hacia las dos, de la tarde, que la comunidad, junto con el cuerpo, de bomberos, de Soacha, de Mosquera, y de Bogotá, lograron mitigar, lograron apagar, en un 80%, y en este momento, vemos un 20%, de lo que queda, de este incendio, en el humedal, vemos a los, a los bomberos, tratando, de humedecer, el resto, de la, de la hierba, de la maleza, para que así, no vaya avanzando, pero el viento, no ayuda mucho, porque, está haciendo, que coja fuerza, que coja fuerza, las llamas, entonces, pues, invitamos a todos, a que cuidemos, invitamos a todos, a que nos ayuden, no solamente, las fuertes oleadas, sino también, el no botar escombros, no botar, o no arrojar basura, en los lugares, que no debe de ser, verdad, invitamos a todos, también, los entes, reguladores, a la alcaldía, y a todos, los encargados, de ayudar, a controlar, ayudar, a buscar, las alternativas, de mejora, para el municipio, pues, que se hagan presente, se hagan presente, y bueno, si no es presente hoy, por lo menos, estén, haciendo su trabajo, es una realidad, tenemos problemas, vemos, que tienen que venir, de otros municipios, a apoyarnos, tienen que venir, de Bogotá, para apoyarnos, en este proceso, pues, cuando tal vez, pudimos haber, trabajado fuerte, para que esto no pasara, no, pudimos prevenir, y no tener que ahora, lamentar la pérdida, que tenemos, en este momento, entonces, seguimos observando, a las nueve, de la noche, el fuego, que inició, desde las dos, de la tarde, más de siete horas, en este momento, de fuego, de llamas, y de pérdidas, porque esto, es una gran pérdida, una gran pérdida, ambiental, una gran pérdida, para todo el municipio, para todo el municipio, de Soacha, en este momento, estamos viendo, si trabajáramos, más en prevenir, no tendríamos, que estar, en este momento, lamentando, bueno Eduardo, podemos ver, como los bomberos, ya se van acercando, cada vez más, van acercándose, en las, los carros de bomberos, están haciendo, un esfuerzo, para llegar, hasta donde están, las llamas, y poder así, apagarlo, desde acá, podemos ver, las, las luces, de las luces, y el fuego, sigue cogiendo fuerza, sigue cogiendo fuerza, vemos los carros, de, del cuerpo, de los bomberos, avanzando, pero pues, es tarde, está oscuro, y, el terreno, no nos ayuda mucho, esperamos, que puedan avanzar, y seguimos transmitiendo, Eduardo, en este momento, desde, el humedal. Exacto, Javier, su H iniciativa, se van a transmitiendo, en directo, desde la comuna número uno, el humedal, tierra blanca, el cuerpo de bomberos, de Bogotá, que está realizando, su apoyo, en este momento, como se pueden dar cuenta, al fondo, no sé si de pronto, por lo oscuro, no se alcance, a visualizar, pero una de las máquinas, estaban dando presión, de agua, por el sector sur, si lo pudiéramos decir, acá del humedal, ya lo están ahogando, pero pues, está cogiendo fuerza, hacia el lado izquierdo, de la pantalla, sin embargo, ya por el lado de allá, ya lo tienen ahogado, porque, las máquinas de allá, lo que han hecho, es utilizar, el mismo, la misma agua, el mismo agua, del humedal, para ahogarlo, por la parte de atrás, nuevamente, el llamado, al señor alcalde, Eléazar González, al señor secretario, de gobierno, señor William Mayorga, a la señora, Esperanza Montoya, vamos a pellizcarnos, y tenemos, no se puede quedar todo, en celebraciones, tenemos que invertir, en las máquinas, para el cuerpo de bomberos, siete hombres, no más, tiene el cuerpo de bomberos, del municipio de Soacha, que ya es una ciudad, con más de un millón, de habitantes, por no decir, lo que es en realidad, millón, podríamos, ser un poquito, puntuales, no sé si estamos, siendo exagerados, Javier, pero yo creo, que podemos estar llegando, al millón, cuatrocientos, millón, quinientos, en realidad, de habitantes, del municipio, parece que lo, están logrando apagarlo, como se dan cuenta, lo han podido ahogar, sí, sí, lo han logrado apagar, de verdad, que de verdad, que se agradece el apoyo, al cuerpo de bomberos, de Mosquera, y de la ciudad de Bogotá, y el esfuerzo tan grande, de la comunidad, de acá, del sector de la Comuna 1, personas también, de la Comuna 2, que han venido a apoyar, y de igual manera, a cada uno, de los integrantes, del cuerpo de bomberos, de Soacha, son unos berracos, trabajando, cubriendo emergencias, con baldes, con estornilladores, con alicates, de verdad, que es de admirar, lo que ellos hacen, más gente, para el cuerpo de bomberos, y más máquinas, más equipos, es lo que necesitamos, en este momento, las emergencias, no avisan, señor alcalde, señor secretario de gobierno, señora Esperanza Montoya, las emergencias, no avisan, entonces, tenemos que pellizcarnos, con este tema, bueno, Eduardo, 9 y 5 de la noche, después de 7 horas, de 7 horas, de trabajar fuerte, en mitigar, este incendio, en apagarlo, ya podemos ver, que se está logrando, se está logrando, apagar, vimos el esfuerzo, incansable, del cuerpo oficial, de bomberos, no solamente, del municipio, sino también, de Bogotá, y de Mosquera, también la comunidad, que estuvo trabajando, ustedes escucharon, a muchos de los líderes, muchos de los líderes, que desde las 2 de la tarde, desde las 2 de la tarde, trabajando, y lograron apagar, el 80%, y en este momento, vemos, que se acaba, ese 20%, de lo que es, el incendio, que se presentó, en el humedal, 7 horas, 7 horas, que necesitamos equipos, que se necesita gente, y se necesita, más máquinas, pero máquinas buenas, se necesitan, herramientas de trabajo, para el cuerpo, de bomberos, del municipio, de Soacha, para que puedan, cubrir las emergencias, y no tengamos, que estar llamando, a otras ciudades, a otros municipios, teniendo en cuenta, también el tema, del tráfico, eso no es fácil, de verdad, que lo que necesitamos, es equipos. Bueno, felicitamos, felicitamos, al cuerpo oficial, de bomberos, no solamente, del municipio, de Soacha, de Bogotá, de Mosquera, sino también, a toda la comunidad, a toda la comunidad, la felicitamos, por haber hecho presencia, lamentablemente, pues, no podemos, felicitar, a las entes gubernamentales, a las personas encargadas, no podemos felicitarlos, solamente queremos, hacerles un llamado, a que por favor, por favor, hagan presencia, por favor, estén pendientes, que esto no se presente, hoy gracias a Dios, no podemos, llorar, pérdidas humanas, pero pues, el daño que se le está haciendo, al medio ambiente, es enorme, el daño que se le está haciendo, a una comunidad acá, es enorme, tuvieron siete horas, de humo, siete horas, de el calor, del fuego, y, pues, preocupados, preocupados, por el riesgo, también, que estuvieron, gracias a Dios, no pasó nada más, nadie ha afectado, ni las casas, los bomberos, lograron, frenarlo, a tiempo, y no se llegó, hasta, el caserío, que está, o la invasión, como llamaron, los líderes, de aquí, del municipio, bueno, vamos, gracias, a todos los que nos están viendo, estamos en directo, en directo, en este momento, de lo que fue, el incendio, que se presentó, desde las dos, de la tarde, en el humedal, así es, Javier, bueno, como se dan cuenta, lo que pasa, es que la cámara, no se alcanza a notar, por la altura, de los matorrales, pero, ya hay bomberos, ya hay bomberos, adentro, que en la parte baja, del matorral, todavía, el incendio, todavía está, ya en una, menor proporción, pero, ya sabemos, que llegaron, lograron, llegar allá, a la base del fuego, y bueno, podemos decir, que, totalmente controlado, yo creo, ya no queda, sino, un 5%, ya gracias a Dios, gracias al apoyo, del cuerpo de bomberos, de la ciudad de Bogotá, al cuerpo de bomberos, del municipio de Mosquera, muchísimas, muchísimas gracias, por haber venido, a nuestro municipio, a apoyar, muchas gracias, a los muchachos, del cuerpo de bomberos, del municipio de Soacha, gracias por su berraquera, porque siempre están ahí, con esa disposición, y por favor, señor secretario de gobierno, señor alcalde, por favor, pensemos, que las emergencias, no avisan, eso no tiene fecha, ni calendario, tenemos que proveer, a nuestras instituciones, de los equipos necesarios, para que ellos puedan, cubrir este tipo de necesidades, este tipo de emergencias, hoy, desafortunadamente, tristemente, afectada, gran parte del medio ambiente, y de igual manera, la naturaleza, con la muerte, como dijo, el presidente de Villa Italia, Julián Gutiérrez, la muerte de estos paticos, estos animalitos, que Dios mío, son, forman parte, de nuestro ecosistema, y ayudan a alimentar, el aire, que nosotros respiramos, pero, Dios no lo quiera, el día de mañana, puede ser, una, dos, tres, cuatro vidas, humanas, y no podemos permitirlo, como sean, bueno, no creo que se vea, pero nosotros, si observamos acá, un poco mejor, entre la maleza, se alcanza el fuego, pero, de igual forma, se ve, se ven allá, los integrantes de los, de bomberos, allá ven las linternas, están allá metidos, allá en el humedal, ya han logrado, llegar hasta donde está, yo creo que ya en, de 30 a 40 minutos, yo creo que ya, totalmente controlado, los dejamos con estas imágenes, muchísimas gracias, a nuestro compañero, Javier López, a los diferentes líderes, que estuvieron aquí, informándonos, a Julián Gutiérrez, al señor Luis Zanahoria, y a todos, muchísimas gracias, estaremos informándoles, cómo, cómo termina, pero, podemos decirle, que ya está, prácticamente controlado, el fuego, a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias,